en eso se equivoca en volver a confiar ella está muy respaldada en lo que es la fe en lo que es la iglesia evidentemente tiene mucha fe y en este momento es lo único que tiene es lo único que tiene doctora Verónica Rodríguez Gabriolo la abogada de la pastora Irma gracias por esta nota por este tiempo seguramente la volveremos a llamar son más de 100 las propiedades en juego yo no sé ustedes yo tengo una sensación en este momento de desesperanza recién hablaban de la fe de falta de fe porque estamos hablando de un personaje público un hombre que ha estafado que hasta ha asesinado ha hecho falsas promesas un hombre que tiene situaciones de corrupción de menores acá todos estos datos son fácilmente comprobables un hombre un segundito Lucas porque estoy recontra caliente porque esta es una foto de la Argentina esta es una foto de nuestra justicia esta es una foto de lo que nos pasa y del mal mayor que tenemos todos los argentinos un hombre que claramente es un corrupto pero es un protegido y un intocable que podemos pretender los argentinos teniendo esta situación está en frente a nuestros ojos Luis Ventura tenés 15 sobres ¿cómo no los llevas a la justicia ya? si lo pueden complicar al pastor no pero estoy recontra caliente Ventura no pero te explico esto esto habla de la Argentina ya te dejo hablar ¿a dónde vamos a ir con esta situación? el pastor Jiménez todo el mundo lo conoce ¿a dónde vamos a ir? ¿dónde está la justicia? ¿quién nos protege? ¿quién pone a la gente en cana que tiene que ir en cana? es realmente da asco y esto es lamentablemente lo que nos pasa hoy y lo único que tenemos por delante es realmente tristísimo es un baño de realidad que a mí me duele profundamente más que nada porque este país es el país que yo elijo que abrazo es el país en donde tengo un hijo de 15 años lleno de sueños ¿sueños de qué? ¿qué le puedo prometer a mi hijo? ¿de qué le puedo hablar? ¿cómo le puedo enseñar valores a mi hijo? que respete a los demás que no se lleven al bolsillo que no le corresponde con esto de verdad tengo el estómago revuelto es tristísimo ¿qué querés decir Ventura? dos cosas te respondo primero lo tuyo y después te voy a dar algo que da explicación algo de lo que dijeron recién yo no tengo los 15 sobres porque los 15 sobres los deberíamos tener todos nosotros yo no los tengo si no los llevo ahora termina el programa y los llevo ya no los tenés pero salieron publicados en los diarios y salieron los informativos en la acumulación de todo lo que acumuló el pastor Jiménez a lo largo de tantos años todos los días todos los días lo leíamos en los diarios en la revista aparecía vinculado al mundo artístico aparecía en televisión aparecía como invitado como entrevistado ese era el pastor Jiménez y mirá lo que dice un amigo mío me pasa este dato en la serie Orsac de Netflix una banda narcotraficante reparte droga a través de un pastor que entrega biblias blancas la realidad supera la ficción biblias blancas pero huecas y que en su interior guardaban cocaína sí